Primero vamos a pedirle a la justicia la utilización de la ley antiterrorista, el artículo 41 quinquies del Código Penal. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras. Cada integrante de una organización lleva la pena de la organización por el hecho de participar, con figuras especiales como el arrepentido que ya existe y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación, que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad. Enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación, tanto en las zonas en las que estamos trabajando, que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad. Vamos a saturar, vamos a trabajar con equipos especiales de investigación conjuntamente con la justicia del Ministerio Público de la Acusación y la justicia federal generando equipos especializados, totalmente focalizados en generar en el menor plazo posible el mapa de la nueva estructura criminal.